Hola, feliz 14 de febrero, feliz día del amor y la amistad Muchas gracias por decirme que me veo linda Hoy la verdad es que te podría decir muchísimas cosas, muchísimas cosas lindas Pero la primera que te voy a decir es que hoy me arreglé especialmente para ti Sí, para tener esta cita tan linda contigo Porque la verdad es que pasármela contigo es como un sueño hecho realidad Si es que no sabes la cantidad de veces que soñé con tener una cita contigo Porque siempre te veía o cuando salíamos así de caminos y así Yo decía de verdad que muero porque, no sé, me veo de otra manera Me veo con ganas de agarrarme a besos Con ganas de llenarle su carita de besos también Yo te tengo aquí y la verdad es que me causó mucha felicidad Poder tenerte aquí conmigo Y pues no sé, ya se me hizo, se me hizo con mi crush Tú también Es mutuo Lo sé Te traje dos regalitos La verdad es que no tenía tanto dinero Porque he estado algo gastadita Te traje, bueno te traje tres regalitos Ok El primero Pero es este Tiene estos labios súper bonitos Como que la figurita de tu labio es de corazón Me gusta mucho Creo que es lo que más me ha gustado El corazón que tienes en tus labios Me gusta mucho Y cuando sonríes, tu sonrisa me encanta Y este Pues Para que cuides tus labios Este siempre lo utilizo yo Mira Huelelo Huele a cherry 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 Y también te va a dar un poquito de color en los labios Se me hace súper Padre que te dé color Y no se te vea nada así como No sé Que te hagas sentir incómodo No Porque recuerda que los hombres también se ven lindos Cuando se ponen estas cositas Ok No 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 pienses mal Y Que yo sé que con este Que con este Cuando me acerque A besarte Cuando me acerque A olerte Estar cerca de ti Siempre 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 Te va a oler tu boquita A cherry A cherry Y me voy a morir de ganas De hacerte así Exacto De llenarte de besitos Y también Te traje Esta plumita Esta plumita Para que En algún momento Que tengas tiempo En algún momento romántico Para ti Que quieras escribirme Alguna cartita Lo hagas pensando En mí O cuando hagas tus anotaciones Lo que sea Porque mira Dice mi nombre Dice mi nombre Merita 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 en tu corazón Merita en tus cuadernos Merita en tu mente Merita en todos lados Sí 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 Y otro regalo Que te Voy a dar Es Pues la verdad Es que te hice Una cartita Te hice una cartita Que Quiero que Que la leas Aquí Sí Sí Por favor Yo la leo Yo te leo La cartita Ok Me voy Me va a dar Mucha pena Pero está bien Te la voy a leer Solamente No te vayas A reír Ok No te vayas A reír Ni me vayas A hacer caras Raras Solamente Mientras te la río Quiero que te quedes Así normal Porque Me va a dar Mucha pena De verdad Que no No quiero que me dé pena Voy a comenzar A decirte Todo Lo que dice esta carta Me da mucha pena Ya Estoy sudando Ya Ya estoy sudando Te escribo esta carta De amor Mi amor Porque me encantas Te escribo esta carta De amor Con la esperanza De que unas cuantas Letras Logren tocarte El alma De la misma manera En que tú Tocaste la mía Desde el primer Momento En que te vi Te escribo Esta carta De amor Porque esta Es la única Manera Que tengo De no suspirar Por ti Cada segundo De mi día Te escribo Esta nota De amor Porque sé Que las palabras No pueden Amar Hasta el punto Al que yo lo hago Pero la esperanza Es lo último Que se pierde Te dedico Esta carta De amor Sabiendo que será Una de las mil Cosas de amor Que te sigan Porque no Cesaré de hacerlo Mientras mi corazón Acompañe Al tuyo En tus latidos Te quiero Y me encantas Y desde el primer Momento En el que te vi De verdad Que no ha Existido Un segundo En el que Deje de pensar En ti Me encantas Me encantan Tus ojos Me encanta Tu cabello Me encanta Cómo te vistes Me encanta Me encanta Todo O sea De verdad Que hasta tengo Ganas Como de De llenarte De besos De llorar De la emoción Que me causa Tenerte En mi vida No sé Estoy muy feliz Por tenerte En ella El sueño Se me cumplió Y pues ya Es todo 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 lo que tengo Para ti Ay Que tú me trajiste Una paleta Oh wow Wow Estas me gustan Mucho Me la voy a comer Ahorita Estas me gustan Mucho Oye ¿Ya cenaste? Ya Si yo también Ya cené Estaba pensando Que pues para nuestra cita Dejes consentir Un poquito Por tu novia Ay Ya me adelanté Estoy ya diciendo Por tu novia Y es nuestra primera cita En 14 de febrero Wow Wow Pero pues ya Dejas consentir Por tu novia Si Es cierto Ya no lo diré Novia Porque que tal Y te me espantas No Entonces Estaba pensando Le pongo Unas mascarillas A este bebé Para que Se ponga Más chulo 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 Oh Pues nos sentamos A ver Pelixia Ok Ok Ponemos una peli Mientras Te pongo La mascarilla Netflix Sancho Déjame Voy por las cositas Ok Así que Escoge la película Una Entretenida Por favor Porque Obviamente Que me encantaría Quedarme dormida Entre tus brazos Pero No es el chiste Porque Quiero pasar Cada segundo A tu lado Cada segundo Que sea interesante Ok Ok Te voy a poner Este antifaz Para Desinflamarte Ok Porque es Freeo No, no, no. Es de gelesito, me encanta porque mira, tiene el gelesito y tiene estrellitas ahí, entonces te lo voy a poner, te lo voy a poner en la carita, ándale, así y te voy a dar un poquito de masajito. Para que se te desinflame todo, 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 todo lindo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ojalá tú y yo duremos mucho tiempo. No, no, no. No, no. oye, si te arde o algo por favor dime, porque luego estas arden mucho y pues no, no está padre no está cura no, 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 no no, 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 no de verdad que no de verdad que no está padre si arde perfecto te ves muy chistosa con mascarilla me da mucha gracia como te ves con la mascarilla nunca imaginé verte así toda enmascarillada y aparte, oye, o sea, Dios, Dios se te ven los dientes mucho más blancos con este tono de mascarilla me encantas, o sea, de verdad que eres irreal, irreal para mí hoy te puedo dar un besito si con todo y mascarilla no importa ay, te está ardiendo, ok, la voy a quitar Dios, Dios, lo más rápido que pueda Dios, donde te arde más ok, vale listo listo repito se está quitando lo bueno no se secó en tu cara no se secó en tu cara no se secó en tu cara perfecto ay, Dios mío ay, Dios mío cierra los ojitos cierra los ojitos no te vaya a entrar al ojo no te vaya a entrar al ojo mascarilla y luego te quedas ciego y esos ojos tan preciosos de donde los voy a sacar no, 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 no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto ¿quieres que te ponga otra crema? no ya no quieres que te ponga más cremas ok ya te ardió tu carita ay mira, yo ya traía dos cremas para ponerte yo la agarro ok, entonces ahí hay una chela ¿quieres una chela? si, ¿quieres una chelita? entonces no no guip babe hay una chela también table tiene tendunter aquí está tu chulita ok, te la dejo aquí para que te la tomes te la tomes y pues bueno, vamos a ver nuestra peli bebé gracias por pasar este 14 de febrero conmigo te quiero mucho te quiero mucho me encantas vamos a ver la película acá te hago un beso ok mejorcita no pude tener que estar con ti gracias un beso un beso un beso Gracias. Gracias.